¿Y? Nada, que tenías razón. Me vino bien salir y tomar un poco de aire. La verdad, estuvo bien. A mí me alegra que hayas salido y te hayas distraído, pero no, no. ¿Por qué así? No me avisaste y estaba muy preocupada. Todo el día buscándote por todas a Marcos, pero con mi hija y eso no será así. O sea, estás enojada en este momento. ¿Cómo enojada? No, enojada. Pero eso me calma. No, no, todavía estoy muy enojada. Ya, ya estoy bien. ¿Cómo te fue? ¿Cómo viste a Alvin? ¿Cómo viste a Andrés? ¿Cómo conociste la casa de él? Bien, sí, conocí su casa, me gustó su casa y me gusta la relación que tiene. ¿Qué te pareció el bar Alcalá? ¿Cómo te pareció el trabajo de Andrés ahí? Justamente me decía Alvin que le parece que está bien, que está haciendo eso, sabe que no es algo trascendental, que va a ser para toda la vida, que le recomiendo que termine sus estudios, como compositor y que lo quiere y que lo apoya y... A mí no me gusta que Andrés se quede en ese bar para toda la vida, como director musical, un bar de mala muerte en mi pueblo. No, es que yo tampoco creo que sea buena idea por todo lo que sucede en el bar y por todo lo que está pasando con la hija de Rosario. ¿Y tú viste Rosario? Sí, 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 la vi. La vi. Está bien, digo, y me pasaron los años como bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!